Me pregunto si te ha llamado la atención lo curioso que resulta que la mayoría de las cosas que vivimos, las consideremos cosas que nos ocurren, que no originamos nosotros mismos, que son acontecimientos que expresan algún tipo de poder o actividad externa a nosotros. Y si lo pensamos, nos damos cuenta de que lo que entendemos por nosotros mismos, en realidad está muy limitado. Incluso los sucesos que ocurren en nuestro cuerpo, engrosan la categoría de cosas que nos ocurren, del mismo modo que las cosas que ocurren en el mundo fuera de nuestra piel. Si hay una tormenta o un terremoto, es algo que te ocurre, tú no eres responsable. Pero, del mismo modo, cuando tienes hipo, tampoco lo habías planeado. Si te suena la barriga, esa no era tu intención, y en cuanto al acto catastrófico de nacer, no tuviste nada que ver con eso. Y puedes pasarte la vida culpando a tus padres por haberte puesto en la situación en la que te encuentras. Y esta manera de ver el mundo con cierta pasividad, como algo que te sucede, afecta nuestra percepción general de la vida. Se reduce a la forma en que, como occidentales, estamos acostumbrados a ver la existencia humana. Como un hecho precario, en un cosmos que, en general, se percibe completamente indiferente y ajeno a nuestra existencia. En otras palabras, si te has criado con un sentido común del siglo XX, o digamos, de principios del siglo XX, que se basa en la filosofía de la ciencia del siglo XIX, con su rechazo del cristianismo y el judaísmo, te consideras un accidente, un accidente biológico, en un universo tonto, que es mecánico, pero no tiene sentimientos, ni sentimientos más sutiles. Un vasto giro absurdo de rocas radioactivas y gas en el que, por casualidad, te encuentras. Por supuesto, si no tienes ese punto de vista y eres más tradicional, te consideras hijo de Dios. Y, por lo tanto, sujeto a la autoridad. En otras palabras, hay un gran jefe por encima de todo esto, que te ha permitido, a su antojo, dignarte a tener la pura osadía de existir. Y más, vale que te portes bien, porque ese todopoderoso te está cuidando con la actitud de, eso me va a doler más a mí que a ti. Y cuando miras al mundo con esa imagen, o con la otra imagen de que es un mecanismo tonto, sea cual sea tu punto de vista, en realidad no perteneces a él. No eres realmente parte de todo esto. Y es bastante ajeno al pensamiento occidental. Concebir que el mundo externo, que se define como algo que te sucede, es bastante ajeno a nuestro pensamiento, considerar todo eso como tú. Tu ser. Porque tenemos una visión muy miope de lo que es el yo. Es como si... en otras palabras, fijáramos cuánta experiencia debe considerarse realmente como yo... como si centras tu atención en ciertas áreas restringidas de todo el panorama de cosas que vives y ligeras, me pondré del lado de... esa parte. Ahora, llegamos aquí a un principio extremadamente importante que son los diferentes puntos de vista que obtienes cuando cambias tu nivel de aumento. Es decir, puedes mirar algo con un microscopio y verlo de cierta manera. Puedes mirarlo a simple vista y verlo de cierta manera. Lo miras con un telescopio y lo ves de otra manera. Ahora, ¿qué nivel de aumento es el correcto? Bueno, obviamente, todos son correctos. Pero son puntos de vista diferentes. Puedes, por ejemplo, mirar una fotografía de periódico bajo una lupa y donde, a simple vista, verás un rostro humano. Una lupa, solo verás una multitud de puntos dispersos sin sentido. Pero cuando te alejas de esa multitud de puntos que parecen estar separados y alejados unos de otros, repentinamente se organizan en un patrón. y ves que esos puntos individuales tienen una especie de sentido. Ahora verás de inmediato, a partir de esta ilustración, que tal vez tú puedas añadir algún tipo de sentido que no es aparente para ti en tu conciencia ordinaria. Cuando miramos el torrente sanguíneo al microscopio, vemos que hay una batalla tremenda. Todo tipo de microorganismos se mastican unos a otros. Y si nos fascináramos demasiado con la visión de nuestro propio torrente sanguíneo en el microscopio, empezaríamos a tomar partido. Lo que sería fatal. Porque la salud de nuestro organismo depende de la continuación de esta batalla. En otras palabras, lo que en un nivel de aumento es conflicto, en un nivel superior es armonía. Podría ser, entonces, que nosotros, con todos nuestros problemas, conflictos, neurosis, enfermedades, atropellos políticos, guerras, torturas y todo lo que ocurre en la vida humana, seamos un estado de conflicto que puede ser visto en una perspectiva más amplia, como una situación de armonía. Bueno, se afirma que algunos seres humanos han alcanzado esa visión, que se han deslizado de un modo u otro hacia estados de conciencia, en los que ven la evidente desintegración y desorganización de la vida cotidiana como el funcionamiento de una totalidad que, a su nivel, es completamente armoniosa. Y se podría decir, ajá, por fin lo entiendo, ya entendí, he visto cómo todo esto tiene sentido. Pero, de lo que dependía esta percepción era de que superaras la ilusión de que el espacio separa las cosas. Es decir, el espacio, el intervalo entre tu cuerpo y el mío, el intervalo creado por el nacimiento en un extremo y la muerte en el otro y después de la muerte de alguien, el nacimiento de otro. Son acontecimientos con intervalos entre ellos y normalmente consideramos que estos intervalos en el tiempo y estos intervalos en el espacio no tienen ninguna importancia, ninguna función. Tendemos a ver el universo en sí mismo como si realmente consistiera en todas las estrellas y galaxias. Eso es lo que es, eso es lo que notamos, pero el espacio en el que todo esto ocurre se considera como algo que no existe realmente. Pero hay que darse cuenta de que el espacio es una función esencial de las cosas que hay en él. al fin y al cabo no puede haber estrellas separadas si no hay un espacio a su alrededor. Si se elimina el espacio no se puede producir este fenómeno y viceversa, no podría haber espacio, no existiría en ningún sentido si no hubiese cuerpos en él. Así pues, los cuerpos en el espacio y el espacio son dos aspectos de un mismo continuo, están relacionados exactamente igual que una parte por delante y por detrás y no hay uno sin el otro. Así que en el momento en que veas que los intervalos, que el espacio es conectivo, podrás comprender de inmediato cómo tú no debes definirte exclusivamente mente como un destello de conciencia que se produce entre dos oscuridades eternas y que justo de lo que tienes que darte cuenta es de que la vida es un patrón de inmensa complejidad de la energía de todo el universo y del universo y y y y y y Gracias por ver el video.